El Gobierno Regional de Ucayali, a través de la Dirección Regional de Agricultura, continúan con la proyección social a través de la venta de productos de primera necesidad a favor de la economía de más hogares ucayalinos. Por tercera vez se realizó la venta a un precio social de arroz superior llegando hasta el asentamiento humano en la cuadra en el distrito de Yarinacocha, quienes junto a la población de la zona fueron beneficiados de esta gran oportunidad. Más fortalecido y nos compromete ya desde ahora a seguir ampliando nuestras parcelas sociales porque este es producto del trabajo de los funcionarios, de nuestras máquinas, de los agricultores que de una u otra forma nos están prestando su infraestructura porque le estamos haciendo arroz bajo riego con la finalidad de acercarnos más a la población más vulnerable, aún más cuantas circunstancias sanitarias, que trastoca la economía familiar. Como ya desde un comienzo con estos eventos, con las directivas de nuestro gobernador, el señor Francisco Peso Torres y también siguiendo el director de la Agencia Regional de Agricultura Ucayali estamos viniendo a las zonas más vulnerables donde la economía está un poco bajo y estamos trayendo arroz superior de nuestras parcelas sociales para que ellos también sean beneficiados. Son arroz superior de nuestras parcelas sociales de Curimaná, Campo Verde y Nueva Requena y trayendo a las mesas populares, amigos. Llevaron hasta el lugar media tonelada de arroz, producto que es parte de la canasta básica familiar. Los vecinos del sector agradecen esta iniciativa de llegar hasta el asentamiento humano, ya que muchas veces no cuentan con los medios para adquirir este alimento a buen precio. Es una acción, me parece, saludable y más que todo en esta pandemia que las personas están padeciendo más que todo de recursos económicos y al precio que nos están vendiendo el arroz, creo que es asequible para llevar un pan y un kilo de arroz a la casa, quien no tiene un sol 50. Agradecerle sus presencias y esta oportunidad y esperando pues que de que más adelante se repita nuevamente esta oportunidad, más que todo para las personas que están con bajos recursos y el arrocito que están ofreciendo a ustedes es un precio muy económico para los socios de estos asentamientos humanos. Agradecerle por lo que está viniendo, darnos un precio cómodo, por lo que está trayendo, nos conviene como uno como estamos en esta pandemia, nos toca más cómodo. Pues está puesto bien el precio, porque en la bodega está 3.50, 4 soles que es de arroz. Claro, no, ahorita en esta situación que estamos para las familias, que la base principal en nuestra región es el arroz, ¿no? Sería bueno que sigan con estas actividades. Es muy bien, es una ayuda para la gente que necesita en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de pandemia que estamos pasando, es bien, bastante ayuda para uno. Gracias al gobierno regional por esta iniciativa, ¿no? Y espero que siga siendo así, que no se olvide de los más necesitados. Bueno, es muy bueno para las personas que están con más recursos, ¿no? Y agradeciéndoles siempre sus apoyos que van a traer. El director recalcó que estas actividades continuarán contribuyendo así con la alimentación y la economía de más familias de nuestra región. Por otro lado, hace llamado a la población que confíe en las autoridades elegidas, ya que siempre trabajan a favor de los sukayalinos. Nosotros como agricultura tratamos de disipar un poco esta preocupación y darle la fortaleza que nosotros como funcionarios y con el espíritu de solidaridad venimos acercándonos a ellos para que puedan tener una oportunidad de comprarle nuestro arroz más barato, que es un carbohidrato que está siempre en la mesa, que acompaña todas las comidas. Realmente es satisfactorio ver que la población venga masivamente a comprar un producto de consumo tradicional y barato. Me parece muy bien que estamos viniendo a esta proyección social, ¿no? Por este tiempo de pandemia, que los pobladores se sientan apoyados por nuestra institución, ¿no? Está muy bien y me parece que hay que seguir haciendo, ¿no? Para ayudar a la comunidad que tanto necesita en esta pandemia. Emocionada de poder apoyar a los pobladores y poder apoyar también a mi institución, ¿no? Está muy bien estas actividades que venimos realizando para toda la población, ¿no? Que está más alejada de la ciudad, ¿no? Que son más vulnerables. Me siento muy contenta, feliz de apoyar a toda la población en esta pandemia. Como bien sabemos, estamos llegando a todas las poblaciones. Algo emocionante porque es la primera vez que hago esto, ¿no? Y de verdad, me gustó bastante ver a las personas. Tanta acogida tiene esta labor social que está haciendo nuestro director Enrique García Torres. Felicitar, en este caso, al director de la Regional de Agricultura por este gesto que con la población, ¿no? Se ve que la población viene masivamente a hacer su compra de arroz. Música Música Salta acogida tiene esta locura... Música Gracias.